Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando en paz todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando en paz todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Muy buenos días para todos. ¡Buenos días! Hoy iniciamos la mañana con mucho optimismo, con mucha alegría, con mucha fe. Donde está la juventud, hay alegría. Y qué bueno, este grupo de jóvenes estuvieron participando en una noche, no de rumba, o mejor de rumba, pero una rumba especial. No estuvieron por allá en discoteca, estuvieron en una noche, una vigilia de oración. Por eso sus rostros alegres, aunque un poco como trasnochaditos, pero bueno. Con el ánimo y con el deseo de seguir viviendo la vida de fe. Aquí tenemos a uno de ellos, su nombre. Mauro. Mauro, cuéntenos cómo ha vivido esa experiencia. No, pues ha sido una experiencia súper bonita, súper especial. Como nos decía Monseñor, hay muchos jóvenes que pronto ayer están en otras actividades, en otras cosas. Y qué bonito que nosotros como jóvenes vengamos a conocer un poquito más del Espíritu Santo, a través de talleres, a través de cantos, a través de bailes, a través de la alegría que trae un joven. Y pues conocer que en cada uno de nosotros está ese caminar para ser santos, para ser mejores y para ser un ejemplo para toda esta humanidad y para todos los jóvenes que están allí en nuestros grupos juveniles y en cada una de nuestras parroquias. Bueno, tenemos otra joven. ¿Tu nombre? Nicole. Nicole, ¿de qué parroquia? De la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Duitama. Cuéntenos algo de la experiencia juvenil. Bueno, esta experiencia ha sido muy bonita para todos. La hemos vivido con amor, alegría, con mucho entusiasmo. Hemos aprendido de todos, nuevas actividades, nuevos coros. Y más que todo hemos aprendido de Jesús, del Espíritu Santo y de su amor tan bonito. Bueno, tenemos para acá a otra joven. ¿Tu nombre? Geraldine. ¿De qué parroquia? Nuestra Señora Belén. Bueno, ¿cuál fue como tu experiencia? La experiencia es muy bonita. Nos da la fortaleza para que nosotros podamos seguir ayudando a muchos jóvenes que realmente necesitan la presencia del Espíritu Santo en sus vías para que podamos seguir siendo esa luz en la vida de todos los jóvenes que no conocen el Espíritu Santo. Tenemos al delegado de la pastoral juvenil, el padre Diego Morales. Cuéntenos, padre, ¿de dónde más vinieron jóvenes a esta vigilia? Gracias, monseñor. Vinieron jóvenes, bueno, hicimos el llamado a todos los jóvenes de nuestra diócesis y agradecemos a estos jóvenes que vinieron de las ciudades de Duitama, de Sobamoso, de algunas parroquias de estas ciudades, de Monguín, de Belén, de Tutazá, de Paz del Río, de Nobsa. Nos están acompañando y qué gran alegría poder contar con cada uno de ellos y pues qué bendición que reciban y vivamos la gracia del Espíritu Santo. Ahora que tenemos otra joven, ¿tu nombre? Lina. ¿Qué recomendación le daría a usted a los jóvenes? Que vivan con la gracia del Espíritu Santo todos los días, siendo felices e irradiando como ese camino, que sigamos pidiéndole al Espíritu Santo para que nos guíe y nos ilumine todos los días de nuestra vida. Bueno, pues que Jesús siga pasando por la vida de todos los jóvenes para que sigan siendo alegres, dinámicos y que sigan siendo también luz, ejemplos para tantos otros jóvenes que a lo mejor van por caminos diferentes y que su vida poco sentido le encuentran. Yo quiero, después de la bendición, también terminar con un canto para que se vea que a pesar del sueño todavía tienen cómo cantar. Encomendamos nuestro día a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Yo quiero también agradecer a las familias que hacen posible también que sus hijos estén presentes, que participen en estas jornadas de oración y que participen en los grupos juveniles de cada una de las parroquias. Vamos entonces con un canto, maestro. El amor del Señor es maravilloso del amor, el Señor es maravilloso del amor, el Señor es maravilloso del amor, es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de Él, tan bajo que no puede estar abajo de Él, Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Para todos un día lleno de paz, de alegría y de felicidad